El tamaño, la máquina humana de la bachata, Ari, el romántico, suyo. El tamaño, la máquina humana de la bachata, Ari, el romántico, suyo. El tamaño, la máquina humana de la bachata, Ari, el romántico, suyo. El tamaño, la máquina humana de la bachata, Ari, el romántico, suyo. El tamaño, la máquina humana de la bachata, Ari, el romántico, suyo. El tamaño, la máquina humana de la bachata, Ari, el romántico, suyo. El tamaño, la máquina humana de la bachata, Ari, el romántico, suyo. El tamaño, la máquina humana de la bachata, Ari, el romántico, suyo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!